y hoy día tenemos justamente actividad en clase en vivo calificada que quiere decir si usted participa y habla bueno pues le califico le pongo 10 si lo hace bien le pongo 8 si le quiere de ayuda si le quiere de demasiada ayuda bueno pues le pongo 6 y si no hice nada cuánto le pongo precioso y bien bonito navideño y con poquitos exactamente vamos a empezar ya qué voy a hacer voy a intentar hablar en inglés solo inglés solo inglés what listen to me i hace le pregunto what do you have what do you have what do you have in spanish what do you have quiere decir qué es lo que tienes what do you have quiero que tienes entonces usted cómo respondería for example me yo i have i have yo tengo i have christmas bells i have christmas bells for example i have christmas bells entonces then when i ask you cuando le pregunto usted what do you have quiero que tienes usted answer me responde i have for example christmas hat i have a snowman i have christmas tree i have a stocking whenever lo que sea por example ya así que inténtelo es que no sé qué decir mentira esta clase con todas las palabras fue dado el bien expresamente con todas 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 las palabras así que no hay excusa hoy día o hablan o les pongo hola musiquita y navideña el tiktok cuénteme puedo ir a ver el atorno apúrese si no lo tiene corra si no porque porque no tiene nada es que no tengo nada lo aunque sea me lo dibuja pero no dice es que no tengo nada pichel si no tiene nada con más razón le pongo un serio porque sabiendo que la actividad es navideña y hacerse el desentendido es no 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 así que o tiene o tiene si no tiene me lo dibuja pero tiene caramba hacerse que en todos los lados hago así nadie se salva y porque ustedes después son los mejorcitos van a salvarse no 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 regresar bien a la escuela por favor así que o tiene o tiene si no tiene les pongo aquí con cariño ya la musiquita no para ponerle porque pero si hago un tiktok con el cero lo voy a hacer un tiktok con el cero ok empiezo a la una are you ready están listos ok let's begin le pregunto en el orden como usted de pantalla por favor tranquilícese ya sabe tranquilícese son palabras que ya se yo tengo el adorno y el adorno este begin Buenos Angeles 적 first what do you have? i i hello i have a reindeer all right you have a reindeer good very good 9 magallanes what you have? hello ¿Hola? Yo tengo... No lo escucho. En este momento estoy escribiendo en la plataforma, la celda... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, quiero escucharle, no me dice nada. ¿Hola? Yo tengo Santa Claus. Eso, es todo, ya, bien. Permítame, ¿cómo se llama? Estoy creando la plataforma, la actividad de hoy, calificada. Quiere decir que si... Bueno, pues, hoy día aparece la nota. En este momento, García Monsángeles, ella sabe que si lo dijo tranquila, no tiene problemas. Le pongo el 10. Le decidió quién. Allá, Magdalena Esnoelia, ya, Pila con sus respuestas, ok. Ya, chévere. Y le pongo la nota, ok. Ya, en este momento es bueno. Ya, por ahora son invisibles. Una vez que acabo la clase, van a ser visibles. Este, la mitad del día me informa si, este, puede hacer relación, me indica. Ok, lo escucho. ¿Qué es lo que tienes? Muy bien. ¿Ves? Muy fácil. Bien. Congratulación. Congratulación. También, te califico en este momento. Excelente. Calificado. That's good. That's good. Byron, you're next. What do you have? Hasta ahí, estamos todos igualitos. Por lo también de aquí. Por lo también de aquí. Por lo también de aquí. Santa, hello. Oh, good. Ok. Very good. Califico en este momento. Califico. Ok. Next. Ah, mira. What do you have? Good morning, mister. I have snowman. Snowman. Ok. Ya, tranquilo. Igual. Aquí está. Now, mira. Aquí está. Aquí le pongo la nota. Ok. Ya seguimos. Cristian, what do you have? I have a Santa Claus. Very good. Very good. Califico en este momento. Right now. Right now. Right. Allison, what do you have? I have Santa Claus. Ok. Metame. Rojas. Rojas. Rojas, 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 rojas. Acá está. Rojas. De una vez. Tengo que esperar las dos semanas y yo califico ahorita. De una. Esto es de una. Este. Valeria. What do you have? I have a Santa Claus. I have a Santa Claus. Very good. Very good. Next. What? Dylan, what do you have? I have a Santa Claus. Very good. Permítame. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde está? Permítame que no se le salió el sistema. Acá está. Ahora sí. Casi se va el sistema. Very good, Dylan. Excellent. Seguimos. Your next. Valentina. What do you have, Ashley? Hello, teacher. I have a Snowman. Very good. Me gustó ese Snowman. But I like it very much. Ahora sí, vamos. Ok. I point right now. ¿Qué más quieren? Apuntos para participar. Aquel teacher nadan. No participan, no le pongo puntos. Angie. Angie, what do you have? Good morning, teacher. I have a Santa Claus. Ok. ¿Dónde está? Ah, ya. Ok. Me leave. Seguimos. Eddie. What do you have? I have Santa Claus. Ok. Very good. Ok. Let's continue. Matías. What do you have? Matías. What do you have? Si me dijo algo, no sé qué fue. Matías, este... ¿Son mis ideas o Matías ha sido un por más sonido? ¿Me confían, chicos? No se escucha, ¿verdad? Porque está hablando... Matías siempre no se la escucha. En la clase con el concierto no se la escucha. Ok, gracias. Matías, ya. En tu caso particular, porque tu mami sí conversó eso hace tiempo, escribe tu respuesta en el chat ahorita. Tu respuesta, ok. Escríbala. Porque tampoco veo que te hagas un adorno. ¿Tu adorno navideño? ¿Tu objeto? ¿Quieres ver tu objeto? ¿Tú tienes a la mano? Ah, ya. Perfecto. Ok. Escribe tu respuesta en el chat, ok. Por favor. Ahorita. Escríbala. Iker, Iker, what do you have? Hello, snowman. I have a snowman. I have a snowman. Me saluda así y me dice que, pues chiste, que chiste. Pues a ver, ya, permíteme que le califico ahorita. A ver, a ver. Le escucho, le escucho. Miren que a todos le he dicho cómo se debe responder. No es como usted quiera. Y finalizamos. Yelena, what do you have? Hola. A ver, permíteme. Sí, te escucho. Hola, 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 hola. Ahí sí. Dime, habla, rápido. What do you have? I have a Christmas ball. Ok, gracias. Ya, eso es todo. Tranquilo, comí mi conciencia. Gracias, Matías. Ahora sí, Yelena, finally. What do you have? Hello, I have a Christmas ball. Very good. Ya, entonces, con Yelena finalizamos. Y el resto que no estuvo, porque no sé cuánto le pongo, chicos. Díganlo. Lo estoy poniendo justo ahorita, en este momento. Una bolita navideña. Y, en serio, no miento. En este momento, poniéndolo, ahorita, justo ahorita. En este momento, lo estoy calificando, poniendo el cero bien bonito, rojito, chévere, para que pasen felices fiestas. A todo lo que nos tuvieron hoy día. Y no es por malo, que después dicen que el teacher no enseña, que es por allá. No, no, no. Si el teacher no enseña, no es por malo. Es lo que realmente, este, los puntos son por participar. Y, realmente, este, el teacher tiene, pues, estar y no querer hacer nada en algunos casos. Ya. Permíteme. ¿Alguien me está diciendo por interno o por horario? Señor amado, hoy día en diciembre todavía hablar por horario. Pues, porque el amor a Cristo. En serio, me tienen estresado con eso. Permítame responderle. Permítame. A ver. Ok. Ya la respondí. Me tienen. Ok, chicos. Ya. Para finalizar. Para finalizar. Mira. Y eso es todo. ¿Qué hago? Una, honestamente, ¿he mandado mucha tarea en este mes de diciembre? ¿He mandado tarea? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué razón no envíen el proyecto ya? Los que faltan. Ah. Porque, por ejemplo, voy a ver la plataforma en este momento. Este, Christian aún no ha enviado proyecto. Eh, Rosángel tampoco. A mí la veo que queda enviado, aún no lo ha avisado, pero ya voy a revisar. Ya tengo el proyecto, pero ya voy a revisar. Ya, ok. Permíteme. No tengo el video, pero no me enviado. Ok. Ya, por favor. Yo ya mañana empiezo a quedarme regalado con la compu. A empezar a hacer los proyectos en toda la escuela de Jesús. Este, y, permítame la pantalla. Ya está actualizándose. Y, por culpa de uno, o dos, o tres, o cuatro, perdón la cantidad. Doce. Sí, no voy a hacer un atrasado proyecto. Dígame, lo escucho. Es que yo no mandé el video porque, este, la plataforma no me quería abrir. Es hasta hoy. Es hasta hoy. Sí, sí, pero la plataforma no me quería abrir, no es el video. Envié el video por interno. Lo dije, no lo dije. Dije eso, ¿verdad? Envíelo. Envíelo por interno. No se estrese con la... La plataforma porque eso me estresó yo. Envíelo por interno. Si no lo tiene, hoy, hasta el Día de Reyes, ese cero le va a quedar guindado, bien pintado. Y nadie se lo va a quitar de ahí. Se lo prometo. Y, con esto, yo soy de palabra. Hay quienes tienen tan cero, cero, cero. Y no se va a mover por nada del mundo. Yo prometí eso y va a quedar ahí. ¿Ok? Y no es por malo que sea justo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, decía. A ver, este, Cristian, le falta proyecto. Rosanga, le falta proyecto. Ah, mira, ya ha enviado. Ya, lo voy a revisar. Este, tengo entendido. Ya, igual que Noelia y Eliana están por revisar. ¿Ya? Mia, no está aquí Mia y no ha enviado, este, a Alison. No ha enviado el video. Vila, Alison. Ya, hasta hoy día, Alison. ¿Ok? Ok. Ya, este, Matías, rueda, para el proyecto. Manda proyecto, por favor. Y, ah, Angie. Manda el video, por favor. Y voy a tomar la última fotito. La última foto de este año 2021. Así que, todos alegres, todos contentos. Porque igual, seguimos en enero. Vamos de enero, volver en enero. Y vamos de mala. Con las actividades. Ahí sí, ya no hay fiesta. No, chiquita, los reyes magos. No me importan los reyes. Va cero porque va cero. Así que, ok. A la una. Sonriendo porque la foto navideña. A las dos. Saga bien. Eso. Con su adorno. Con su adorno. Muy bien, Angie. Muy bien. Con su adorno. Hay foto navideña. Ponga su adorno en la cámara. Ponga su adorno. A la una. Bien. A las dos. Ahí está, mira. Y a mí la guay. Pon tu adorno, pues. Ah, mira. A ver. A las dos. Y a las... Bueno. A la una, a las dos y a las. Ok, chicos. Muchas gracias. Y feliz navidad a todos. Puedense. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye, Buenos Ángeles. Bye, Angie. Bye, Eliana. Bye, Alison. Bye, Valentina. Bye, Iker. Bye, Yelena. Bye, Valeria. Bye, bye. Bye, Donnie. Bye, Andy. Bye, Iker Navarrete. Bye. 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 A todos. Bye.